Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a hablaros sobre las actividades de os voy a hablaros sobre este producto financiero de que nos permitirá invertir nuestras criptomonedas para obtener cierta rentabilidad mensual que en este caso son rentabilidades muy atractivas. Encontraremos que las son productos bastante atractivos para invertir nuestros activos siempre que nos lo permita y se encuentren disponibles. En este tutorial os voy a explicar en qué consiste este producto, cómo invertir en este producto, y si yo os recomiendo invertir en este producto. Como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, o retiros de capital. Y esto le vendrá muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas e invertirlas en los productos que explico. También te dejo una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que explico los otros productos de inversión que ofrece la plataforma de para que aprendas y encuentres el producto adecuado en función de la rentabilidad que tú buscas y de tu acepción al riesgo. Ya que encontraremos productos con más o con menos riesgo en función de las rentabilidades que nos ofrecen. Dicho todo esto, no te entretengo más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis, en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de y bueno, en este caso, bueno, lo primero que voy a hacer es cambiarlo a español, ¿vale? Porque está en inglés, vamos a ponerlo en español, y una vez lo tengo en español, es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a finanzas, poner el ratón sobre finanzas, y ahora nosotros nos vamos a ir a la parte de aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todos los productos que nos ofrece para invertir nuestras criptomonedas, como os he comentado. Nosotros iremos a la parte de términos fijos, en este caso vamos a ir a la parte de actividades de inglés y nosotros vamos a darle a ver más. Nosotros aquí vamos a encontrar ahora todos los productos que nos ofrece y vamos a encontrar diferentes estados para cada producto. Yo con producto me refiero a la oferta que hay para las criptomonedas, por ejemplo, el producto de de treinta días a un doce por ciento, ¿vale? El producto de de treinta días veinte por ciento. Tienen aquí unos cuantos productos y cuando me refiero a estados, me refiero a esto que nos pone aquí, ¿vale? Si está preparando, en curso, suscripción finalizada, interés acumulado, acumulación de interés finalizada o finalizado. Nosotros en este caso, si estamos interesados en adquirir uno de esos productos, tenemos que dirigirnos a aquel en el que esté en preparando o en curso, ¿vale? Ya que son los únicos que nos permitirá insertar nuestro capital, ya que si, por ejemplo, ha finalizado la suscripción, pues ya no podremos suscribirnos a este producto e invertir nuestras criptomonedas en él. Y esto me viene muy bien porque justo, mira, han salido dos productos que están a punto de comenzar hoy veintinueve a las dos del mediodía, a las catorce cero cero, y en este caso es para la criptomoneda y para la criptomoneda aquí te pone la tasa de interés anual, es decir, es una tasa fija que evidentemente hay que trasladar al tiempo que nosotros estamos invirtiendo la criptomoneda, imaginad que, por ejemplo, la estamos invirtiendo treinta días, pues no va a ser veinte por ciento en treinta días, es veinte por ciento anual, y esto habría que dividirlo entre trescientos sesenta y cinco días y multiplicarlo por treinta para calcular la rentabilidad que obtendremos en este periodo de tiempo. Aquí nos pone la suscripción, que es la cantidad máxima de estas criptomonedas que admite este producto, en este caso, por ejemplo, para los das, admite hasta tres millones, y para los admite hasta cinco millones de de esta manera, cuando se alcance esta cantidad, el producto se cerrará y finalizará a los treinta días después de esta apertura, ¿vale? También puede finalizar porque la suscripción acabe, es decir, que no se llegue al máximo de o al máximo de y que la suscripción se acabe. El periodo de suscripción nos lo va a poner una vez empiece el producto, ¿vale? Aquí nos va a poner el periodo de suscripción para invertir la criptomoneda en este producto. Por ejemplo, mirad, este caso de eh a treinta días, doce por ciento, ¿vale? Igual que el producto que hemos visto antes, que se está preparando, pues este es igual, pero no se llegó al máximo de esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que finalizó el periodo de suscripción y no se había alcanzado el máximo de criptomonedas que se puede meter en este producto. No es lo mismo, por ejemplo, con el Bitcoin, que a noventa días, un cinco por ciento, pues sí, se alcanzó el cien por cien de Bitcoin, que en este caso eran dos cientos Bitcoin, y se alcanzó este máximo antes de que finalizase la suscripción. Evidentemente, cuando pasan estos noventa días, lo que hace, lo que hace es ingresarte la cantidad que tú tenías aquí bloqueada, junto con los intereses que se han producido. Esto, básicamente, funciona de manera muy similar al y funciona de manera muy similar a los ahorros bloqueados. Tú vas a dejar tu dinero bloqueado esta cantidad de días, ¿vale? En este caso, noventa, treinta, catorce, treinta, lo que sea, vas a dejar tu dinero bloqueado, produciéndote un interés del doce por ciento anual. Tú, cuando contrates una actividad o un producto de estos, tu dinero pasará de estar en la billetera spot y pasará a ir a la billetera eso lo vamos a ver a continuación, pero cuando finalice este producto, cuando finalice la actividad de se te devolverá el capital a tu billetera spot, junto con los intereses que se han generado. Si queremos saber un poco más en detalle esto de las actividades, la verdad que no hay mucha información por ahí, en la web, pero bueno, aquí os he puesto una guía de lo que nos explica sobre las actividades, que básicamente te dice que son como los fix savings, es decir, como los ahorros bloqueados, solo que hay una mayor demanda, ya que te da una rentabilidad bastante superior a los otros tipos de inversión. Por eso, normalmente hay que estar atentos, hay que saber cuándo comienzan estos proyectos, ya que son muy solicitados, y en cuestión de horas, en muchos casos, se acaban. Mira, por ejemplo, se han acabado aquí todos, excepto el que bueno, treinta días, que será una criptomoneda que no está tan cotizada, y bueno, pues, ahora mismo, no se llega a completar el máximo de suscripción. Vale, ahora entramos en la parte de riesgo. ¿Encontramos algún riesgo con este producto? Realmente, no. El único riesgo que nosotros corremos con este producto es tener nuestro dinero bloqueado, y si lo necesitamos, y queremos retirarlo, evidentemente, no se nos van a ingresar aquellos intereses que nosotros hemos estado generando con los días. Es como el si nosotros invertimos en este producto y queremos retirarlo, sí podremos retirarlo, pero no vamos a ganar nada. Para ganar algo, tendremos que esperar a que pasen esa cantidad de días que nosotros hemos dejado bloqueado nuestro dinero. Dicho esto, ahora vamos a pasar a ver dónde encontramos nuestro dinero invertido en actividades, y para eso vamos a irnos arriba, nos vamos a ir a la parte de billetera, y nos vamos a ir a la parte de billetera, ya que, como he dicho, cuando nosotros invirtamos en este producto, se pasará de la billetera spot a la billetera y en la billetera en la parte de ahorros, nosotros tendremos que irnos a la parte de actividades. Aquí es donde nosotros encontraremos todos esos productos que hemos invertido en actividades, y si queremos retirarlo, podremos hacerlo desde aquí. Yo en este caso no lo tengo, tengo desde ahorros flexibles, pero si lo tenemos en actividades, pues lo encontraríamos ahí. Bueno, tigres, ahora os voy a dar mi opinión. ¿Qué pienso yo sobre las actividades? Desde mi punto de vista, son productos muy atractivos, que te dan rentabilidades muy altas, son como por ejemplo, el o los ahorros bloqueados, y yo soy partidario de hacer y de hacer ahorros bloqueados, ya que te dan rentabilidades muy superiores a los ahorros flexibles, y además, como yo tengo una mentalidad largoplacista, es decir, que yo aquí invierto el dinero que no necesito, pues no tengo ningún problema psicológico a la hora de dejar mi dinero bloqueado treinta o cuarenta días, pensando que me va a producir una rentabilidad. Eso es muy importante, y este tipo de inversión tiene que ir de acuerdo a la mentalidad que tú tienes como inversor. En este caso, si eres un inversor largoplacista, y que le gusta coger oportunidades de inversión bastante buenas, que está friqueando y viciando todos los días, porque yo recomiendo hacerlo, porque salen productos muy atractivos, te recomiendo que inviertas en actividades, ya que es un producto que te cagas, y desde mi punto de vista, producto certificado por el canal. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.